Muy buenas noches, bienvenidos a este que me estás contando de este jueves 10 de noviembre Previa, sí, previa del partido, esperemos que sea un partido normal, yo me espero cualquier cosa ya, no solo del Real Zaragoza Sino que la última experiencia que tuvimos, aquella del Volcán, el partido fue sencillamente lamentable Pero bueno, esperemos disfrutar y sobre todo disfrutar de una victoria del Real Zaragoza Esperemos, es previa de estas extrañas, hoy me decía Moreno, hay previa, y obviamente hay previa Digo, te has estudiado al árbitro, y me dice, no, que viene en gelmo, digo, seguro que viene, no hay días seguidos Digo, ostras, complicado, eh, pero ya se ha encargado Aurelio de meter de todas las que él tenía que meter Con que voy a con ellos, Moreno, buenas noches Buenas noches, Cuco ¿Cómo estás? Bien Nos hemos reído, en tres minutos hemos reído mucho entre aquí Nos hemos reído, y hoy nos van a dar juego aquí, Aurelio que viene... Enfadado, viene... Viene activo, viene activo, viene activo Y Carlos que viene corporativista con los árbitros Con su carpetita de la FIFA, de la cual Que dice Aurelio que es una pegatina del chino, pero bueno Yo creo que nos vamos a divertir con ellos dos Casi tú y yo podemos despedirlos, y hay que sergan ellos, ¿no? Vamos a quedarnos para verlos Aurelio, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal día tienes? Buah, maravilloso, un día maravilloso ¿Por qué vienes aquí? Claro, por supuesto, porque tú tienes un mal día o esto, pero esto ya lo cambia todo ¿Quieres decirle algo ya así? Venga, aporta la llora, Carlos No, no, no Ya le has dicho todo Ya le he dicho... Mira que te hemos dicho, guárdate algo para el programa No sé qué le tenía que decir, luego irá surgiendo cosas, seguro, pero no... Y además a Carlos siempre se lo digo desde el afecto Joder, pues menos mal Buenas noches, Carlos ¿Qué tal? Muy buenas noches No sé qué ha pasado hoy, eh, de verdad No sé Aurelio... Ha venido como un toro, macho Hasta te ha dado una medio colleja en las palmas No lo sé, ha debido tener alguna con algún cliente o algo, pero joder, para aguantarlo No sé por dónde va a salir el chaval, no tengo ni idea A ver, Moreno, ¿quieres empezar tú un poquito? ¿Quieres hablar de Escribá y de Fran Escribá? Pues a mí no me disgusta O sea, no me parece que sea... A ver, también tenemos que pensar a qué podemos aspirar como entrenador Te he escuchado, ¿tú crees que podemos aspirar? ¿A qué podemos aspirar? Hace un momento estabas haciendo números para el ascenso No, pero... No, no, sí, 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 Carlos Sí, 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 sí Doy fe, doy fe Porque a mí hubo una cosa que me gustó de la entrevista que... Bueno, de la rueda de prensa cuando se le anunció ¿De la rueda de prensa de Sanjay? Sí Bueno, a él le preguntaron y le dijeron Bueno, ¿y tú, usted, perdón ¿Usted cuándo le va a costar adaptarse a la segunda división? Y él, con una chulería tremenda, que me gustó, que me encantó esa chulería Que él me dijo Yo entré en un año en segunda división y ascendí Después de una cosa dice ahora Me encantó, pero ¿qué nos ha dicho? ¿Cómo no lo haga? ¿Cómo no lo vamos a poner? Le van a caer tortas por todos los sitios Por eso me gustó, ¿no? Porque se ha tirado muy bien para adelante Ojalá lo haga Por eso decía, ¿cuántos tenemos puntos? Y esto, claro, estamos a 9-10 puntos de la promoción Pocos son, ¿no? Claro, 9-10 puntos Si él es así echado para adelante Si es Jim Lo que pasa es que hay una cosa Que lo que vamos a ver ahora con este entrenador Es si realmente era culpa de Carcedo O era culpa de la plantilla Yo creo que lo vamos a descubrir ahora ¿Y tú qué crees? 50-50 50-50 Creo que Carcedo se ha equivocado en muchas cosas Como entrenador, sobre todo a lo largo del partido Más que en las alineaciones, a lo largo del partido Pero también creo que la plantilla tiene unas carencias Que yo pensaba al principio de temporada que no las tenía Lo digo totalmente ¿Tienes algo que decirme? Yo sí Bueno, pues te he dicho todos que decirme Yo pensaba que había más plantillas ¿Tienes algo que decirme? Que tenías razón Pero bueno, te lo digo Tú dijiste que esta plantilla era peor que la de la temporada pasada Yo no estaba de acuerdo con ello Porque pensaba que había cosas que iban a mejorar Y ahora, ante eso que digo Igual Escriba me hace cambiar la opinión Y vuelvo a lo de principio de temporada Ojalá Ojalá que el entrenador que ha salido No haya sabido sacar lo mejor de Mollejo Ojalá Que no haya sabido sacar De Manu Molina De Manu Molina De Pape Exacto Bueno, de la parte por Dios Ojo, es verdad macho Con todo el cariño José Moreno No sigas No sigas Te tengo que pedir perdón ¿Sí? ¿Por qué? Sí, por lo que dije El último programa aquí Dije Vamos a dar una oportunidad al chaval Pero la verdad que me fijé A Pape A Pape Y la verdad que me fijé Y buf Luego aquí El amigo Dijo que Lo he comparado a Borja Iglesias Además No, yo no lo he comparado Sí, sí, sí Bueno Señoras y señores Los dejamos a los dos Moreno Tú dijiste Pero que cuando hablas no me escuchas No, no, no Los dos Un segundito Un segundito los dos Moreno Has terminado ya con tu análisis Venga, rapidito Muy rápido Muy rápido Que no se le pase el tiempo Que hable a Aurelio Y que explique lo que dijo Porque No Miré los datos Que dijiste Sí, te voy a decir lo que dije No, yo te lo digo No, no Que no me gusta que hablen por mí Prefiero hablar yo No me gusta que hablen por mí Prefiero hablar yo Vale, vale, vale La primera Que la plantilla tenga carencias No es lo mismo Que que la plantilla sea peor Que la del año pasado Son cosas diferentes La plantilla tiene carencias Pero no quiere decir Que sea peor que la del año pasado Entonces que la del año pasado Tenía más carencias todavía Puede ser Vale Es decir Una cosa no quita otra Yo sigo manteniendo Que esta plantilla Es mejor Que tiene carencias Sí Pero la plantilla para mí Es algo mejor Que la del año pasado Bueno, esto es opinión Yo soy mi opinión Al principio de temporada Ahora en estos momentos Me ha cambiado Y espero que me la vuelva A cambiar otra vez La plantilla es la que es Quiero decir Que al final Luego está el entrenador Que le saque partido A los jugadores Pero es verdad Que hay jugadores Que son mejores Que el año pasado Y han venido jugadores En mi opinión Mejores Pero Aurelio Tu rival lo tienes A la izquierda No a la derecha No Estoy contestando A lo que ha dicho Segundo lugar Yo lo que dije Es porque Yo creo que O nos he escuchado Y algún comentario De eso He visto al respecto Yo lo que dije Es que había que tener paciencia Porque a Borja Iglesias Se le criticó mucho Cuando vino La primera vuelta Se le criticó mucho Y se le silbó En la romareda A Borja Iglesias Porque jugaba muy mal Con su cuerpo Porque hacía muchas faltas Lo que no quiere decir Que yo compare A un jugador Con otro Pero como que no Lo que estoy diciendo Es que tenemos que tener paciencia Con los dos Como deberíamos haber tenido más Con Borja Iglesias Que luego salió bien Pero yo no estoy comparando Las características De un jugador con otro Yo estoy diciendo Que hay que tener paciencia Con los futbolistas Con todos Me ciño al caso De Borja Iglesias Que no te lo compro Porque estamos hablando De papel No tienes que comprar nada Porque no te estoy vendiendo nada Vale, pues yo te lo pongo Encima de la mesa Te estoy diciendo Lo que yo dije Dije eso No, que no Abre el micro Abre el micro No, sí que dijiste eso Pero estábamos hablando De Pape Entonces lo comparaste A Pape Comparé el caso De que hay que tener paciencia El caso de Pape Con Borja Iglesias Y tú dijiste Y si no Están aquí Son los señores Que lo pueden corroborar Dijiste que La primera vuelta De Borja Iglesias Fue nefasta Y que luego La segunda fue buena Pero es que la de este tío Es que Pero que no estoy diciendo Que la de este tío Sea nefasta o no Que sí Que está siendo mala Pero que hay que tener paciencia Porque ya nos ha pasado En otras ocasiones No estoy comparando al jugador Estoy comparando las circunstancias ¿Verdad? ¿Se entiende? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí Vale, gracias La primera vuelta de Pape La comparas con Borja Iglesias ¿En qué se parecen? Lo que estoy diciendo No estoy comparando el futbolista A ver si nos entendemos Lo que estoy comparando es Lo que estoy diciendo es Que hay que tener paciencia Con los futbolistas Porque no nos vuelva a pasar Lo mismo que con Borja No estoy comparando Ni las características del jugador Ni nada Creo que es un jugador Que ahora mismo Juega mal con su cuerpo Pero pienso Que hay que dar un margen Al futbolista todavía Y puede explotar el jugador Claro, sin más Y si en enero Este jugador O en febrero Sigue igual Pues digo Pues mira Este jugador no nos sirve Pero lo que no No estoy comparando Un jugador con otro Lo que estoy diciendo Es que hay que tener paciencia Porque ya nos ha pasado En otros casos ¿Cuántos goles Metió Borja Iglesias En la temporada ¿Cuántos goles Metió Borja Iglesias En la temporada Que estuvo con Rana Zaragoza No lo sé 23 Bien Entonces ¿Cuántos goles Metió en la primera vuelta Que fue tan desastrosa De esos 23? Que no lo sé 10 Bien De verdad De verdad Que fue desastrosa En la primera vuelta Se le pitó en la romareda A este jugador Se le pitó En la romareda Moreno Moreno ¿A qué altura de temporada Álvaro pasó a ser Delante de los mis cojones? Le costó dos partidos No, no, no Lo delante de los mis cojones Fue al final de temporada Fue Fue No, no Eso sí Ahí le dio la razón Fue al final No te equivoqué No, no, no Es verdad que fue En el último tercio de temporada Sí Yo lo que digo Es que hay que tener Un poco de paciencia Con los futbolistas Y ya está Nada más Tú eres muy paciente Una cosa es tener paciencia Y lo que hablamos Es cuando Y lo comentábamos el otro día Cuando tú ves un jugador Y ves un futbolista en el campo Y ves cómo la toca Cómo se mueve Cómo se coloca Mil cosas del futbolista En una hora Mira lo que te digo O en media hora Ya dices Este apunta bien O apunta mal Media hora Para que haya algo Y lo que hemos visto de papel Ni en media hora Ni en diez horas Que yo no digo que sea un supercrack Que no veo que sea un supercrack Pero que creo que hay que tener paciencia Todavía con él Eso es lo que te digo Porque ha habido futbolistas Que no han explotado A ver Joder Más fácil te lo digo A Luis López El año pasado Se le puso verde Verde Y este año Y este año Es un jugador Que para mí Ha mejorado mucho Luis López Ha dejado de tener Las meteduras de pata Tan frecuentes Que tenía Luego ha mejorado mucho En el corte Ahora Pero sí que es algo malo A mí no me gusta Luis López ha tenido desde el principio Que siempre se le ha dicho Desde el primer día que vino aquí Que tenía muy buena salida de balón Probablemente Mejor salida de balón Que cualquiera de los otros dos Que francés Y que Jair Cualquiera de los dos Pero tenía más carencias Defensivamente Luis López Luego lo ha mejorado Y está mejorando Pues eso Y se le ha dicho de todo aquí El año pasado se le dijo de todo Es salida de balón Para el contrario Porque ha sido dos goles Y las ha dado él Y cuántas buenas salidas de balón Has visto de Luis López Y cuántas cambios de orientación De Luis López En largo en diagonal Muchas Es buen futbolista En la salida de balón No es buen futbolista O sea No es que no sea buen futbolista Tiene carencias en el corte Pero cada día menos Es cierto Ahora viene ya la discusión De Francés tiene que jugar Sí o sí Porque entendemos que De todos el mejor Y ahora ya La polémica De si juega Luis O si juega Jair Esa es una polémica Hay mucha gente que dice Es que Jair por alto Es buenísimo Tal no sé qué Y eso es tal Bien pero Jair con la pelota En los pies es un desastre A Isaac Carcelén Ya está Se le criticó un montón A Diego Rico Se le criticó un montón A Víctor Laguardia Pues bueno Víctor Laguardia Lo dije el otro día Quiero decir Que es que muchas veces Aquí En fin El Diego Rico De aquí en Zaragoza Tuvo una temporada A Diego Rico se le pitó Pero quiero decir Que hay que tener paciencia Con los futbolistas Muchísimo Muchísimo Yo estoy tranquilo Pero que te quiero decir Que se le pitó mucho A un Diego Rico Nefasto en el Zaragoza No tan nefasto No que no Ándale no Técnicamente fallaba más Como a Nieto Como a Nieto Lo mismo Se le pita cuando lo hacemos Todavía no ha explotado Pero vamos a dar el margen Al Zaragoza Que igual te explota Igual explota la temporada que viene Vamos a dar el margen Como a Papel Vamos a dar el margen Pues nada Los pitaremos a todos Eso es lo constructivo Pitamos a todos Claro Somos un equipo Somos un club con urgencias Entonces esas urgencias Porque llevamos Bueno urgencias Llevamos casi 10 años de urgencias Lo que queremos es ya De una vez Que esos futbolistas Exploten de una vez por todas Hoy he escuchado Una cosa que me ha gustado Que es de Bermejo Fíjate que Ese jugador que Tú te revelas Cuco Cuando digo El jugador del casi Que casi la mete Casi tal Pero sí que es cierto Que haciendo una reflexión Y dices Ostras Sí que es cierto Que la carencia mayor De Bermejo Es que Le sobra un pase O sea Le sobra un regate O le sobran dos regates Pero coges y pegas A pensar y dices Sí pero cuando este chico Lleva el balón en el pie Debe de levantar la cabeza Y voy a decir ¿Y a quién? Claro que es lo que decía yo siempre ¿En qué contexto futbolístico lo tienes? ¿A quién? Claro voy con la pelota en el pie Alguien que se me ofrezca Si tienes al resto de la plantilla Al resto del equipo Que está en el campo Mirando diciendo Mira que bien regatea este A ver qué hace No coño Tendrás que Tendrás que intentar asociarte Tendrás que intentar colaborar Y Bermejo no ha encontrado Es cierto Un socio dentro del campo ¿No lo ha encontrado? Pues ahora tiene una gran oportunidad Con este entrenador Aurelio ¿Y tú crees que papel la tiene Con este entrenador? Pues no lo sé Porque este entrenador Yo por lo que he visto Por lo poco que he visto Tampoco En muchas cosas El equipo La forma de jugar Tampoco va a diferir mucho Muy cerradito atrás El equipo cortito Rapidez arriba Transiciones muy rápidas Creciendo desde atrás Claro Ahí estamos Transiciones rápidas En las que para mí Pape No Y no es criticar a Pape Es decir Que no creo que case bien En el sistema que va a utilizar Fran Escriba El tema es que a este hombre También le gustan Transiciones rápidas por banda Que es algo de lo que carece El Zaragoza Claro Entonces en función de si En diciembre Viene algún jugador de banda Él ha dicho que no necesita nadie Bueno Él puede decir lo que quiera Bien Pero si le traen un jugador Bueno de banda No creo que vaya a decir que no También habrá que ver Cómo el equipo va respondiendo A los partidos Lo que quiero decir Es que si traen un jugador de banda Pues a lo mejor Pape tiene más sitio Pero es que eso Habrá que verlo Pero una cosa positiva Es que el equipo Tampoco va a diferir mucho De lo que hacía El tema es que este hombre Les haga creer Más en lo que hacían Y tenga más criterios Sobre todo a la hora De los cambios Y a la hora de la gestión De la motivación No estoy diciendo Que Carcelen Carcelo Tuviera un maltrato Con el vestuario Porque no es así No lo tenía Pero lo que quiero decir Es que tenga Sepa gestionar la motivación Sepa gestionar Los momentos Que tiene el vestuario Y los que tiene el equipo Durante el partido Que eso es de lo que Quizá carecía O sea A ti te convence La contratación Me parece que aquí Aquí viene un señor A trabajar Que no tiene Ninguna mala referencia Es decir Viene un hombre Que no No la ha liado Ningún sitio Pues bueno Yo creo que hay que darle El beneficio de la duda Y un entrenador Con perfil Primera división Que hace mucho tiempo Que no lo teníamos Luego veremos Fernández Y quién puede ser otro Mira Carlos Creo que Cuando vino Baraja Dijiste algo similar No yo no Ah no Que tú no venías No sé que venía Sí que venía Pero Baraja No puedo decir eso Porque no tenía experiencia Venía creo Del Tenerife Con lo cual Escucha ¿En qué se parece La primera división A la segunda? ¿En qué se parece? Sí Juan con pelota Sí Pero futbolísticamente Yo creo que En nada o en casi nada Que tú antes me decías Que alguien te había dicho Que hoy yo le metía Sí, sí Hoy mismo Hoy por la mañana En el cambio de turno Me ha venido un compañero Y yo no he visto los programas La verdad Lo único que hago Es poner los números Encima de la mesa Estos son sus números Si yo vengo aquí Y os digo Os gusta escribir Y entonces sí Digo a mí también Vale Adiós Buenas noches señoras Y señores Hemos terminado Entonces yo os pongo Los números Para que me digáis Si os parecen bien O os parecen mal Creo recordar Como tú dices Que tú sí que dijiste Que a ti te gustaba Carcedo Sin conocerlo Sí No le dije Que a mí me había convencido Carcedo Cuando yo lo entrevisto Yo le dije A mí me ha convencido Me he convencido En él muchas cosas Yo cuando escucho Cuando se ficha Carcedo Yo digo No puedo hablar de Carcedo Porque no tengo Ni puñetera idea Pero cuando yo lo entrevisto Escucha Carlos Igual que a mí No, no, no Que no, que no Que sí Que me escuche así Que me escuche Cuando yo hablo con Sanjay Yo digo A mí hay cosas Que no me han convencido Dije Me he mentido En esto, en esto, en esto Y hay cosas Que no me convencieron Vale A mí Carcedo Me convenció En todo lo que dijo Y por eso es un buen entrenador Tú puedes decir Que es un buen entrenador Por lo que te dice En una entrevista Un segundito Yo me baso Sobre todo En información del vestuario Lo primero y principal Vale Y segundo En lo que a mí Me transmite como persona Vale Entonces, a mí Como entrenador Yo lo que a mí me contaban Oh, sí, claro Me contaban por días pasados No es que me lo cuente Mi vecina la enfrente No, en absoluto Entonces, cuando Llevo muchísimo tiempo Diciendo a la comunión Que existía Y que el vestuario Creía en el mensaje De ese míster Y era cierto Excepto algún veterano Entonces, eso era cierto Vale, pero tú No, no Perdona Moreno Déjame terminar Entonces, yo siempre he dicho eso Que a mí me convenció En lo que yo hablé con él Y que vi que tenía Las ideas clarísimas Y que vi lo que quería hacer Eso es lo que yo dije Cuando llega yo dije Carcedo No tengo ni puñetera idea De quién es No lo he visto En mi santa No lo puedo valorar Es lo que yo dije Y si quieres Tiras de videoteca Y lo es Pero, pero tú Estás diciendo que te gusta O sea, que no te gusta Escriba No, que yo no he dicho Que no me guste Escriba O te genera dudas Por los datos Escucha, que me lo dejen Entrevistarlo Y te diré la conclusión Que saco Pero te genera Tú has dado una opinión Has dicho que te genera dudas Por los datos Los datos, correcto Vale, y los datos de Carcedo ¿Cómo eran? Había ganado siete partidos En segunda división Siete Los datos de Carcedo Es que asciende a Liviza Y te digo una cosa Y a Liviza Donde él lo deja Luego Paco Gémez Lo mejora ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? Que sí Estamos hablando ¿Cuántos partidos ha ganado? Yo te estoy diciendo Datos reales En segunda división Siete que sí Que me vas a leer los datos Del otro Vamos a los datos Carlos Pero yo voy a repetir A mí Carcedo Es sube a Liviza A segunda división ¿Vale? Bien, ¿no? Perfecto Cuando lo cesan Cuando lo cesan Llevan a Paco Gémez Que todo el mundo Quiere a Paco Gémez Y con Paco Gémez No hace mejores números Que Carcedo Es a lo que voy Que yo no puedo decir Es que yo conocía Yo nunca digo Es que conocía a Carcedo Yo sabía No, no No tiene ni puñetería Si lo dije Cuando lo ficharon Dije ¿Este quieres? Si es verdad Pero a mí Su mensaje Sí Y lo que la gente Opinaba en el vestuario También Entonces de este hombre Yo solamente he puesto Los números encima de la mesa Y lo que he dicho es Que se me hace complicado pensar Que puedan mejorar mucho La plantilla que tenemos Y lo he dicho estos días Que yo creo que el gran problema Es las carencias de la plantilla Y el estado De muchos futbolistas Evidentemente Es lo que yo he dicho Desde el primer día Eso evidentemente Hay una cosa Vamos a dejar hoy A estos dos Que hagan Ni la análisis De el partido de copa Tampoco hay que hablar mucho Y con esto Yo ya Una de las cosas Que tenemos claras Es que el Real Zaragoza De Carcedo Era un equipo Que hacía muchos más kilómetros Que el rival Sí Eso está claro Eso está claro Eso Es engañoso Porque tú puedes pensar Como haces muchos más kilómetros Es que tu estado de forma Es mejor que el del rival Falso No es cierto De hecho Tú te ves cuando de Guarra Has decido Corremos mucho y mal De hecho Exacto De hecho Ahora Y si te pueden contar Y te han contado Y yo lo sé Un entrenamiento Solamente de Escriba Ha valido por cuatro Entrenamientos de Carcedo Por dos Dicen por dos Dicen por dos Por dos Me da igual Por cuatro es mucho Por eso te digo que Ojo Igual resulta que No estaban También preparados Físicamente Y por eso tampoco Las segundas partes El Real Zaragoza Tampoco rendía Como tenía que rendir Que también puede ser Sí Claro Y también puede ser Que los que sacas Por ejemplo Valderrama A los quince minutos De estar en la segunda parte Va con la lengua afuera Como mi pobre perra Con quince años Así es Sí, sí, sí Por eso digo que Vamos a esperar Que igual resulta A ver Este hombre Está claro Que no tiene Si nos vamos A las estadísticas De este hombre Resulta que ha tenido Breves espacios de tiempo En los equipos Que ha estado O sea No es un entrenador Que haya estado Tres años en un club Ni siquiera dos Coges y dices Ni uno Es que no ha estado Entonces dices Bueno Pero sí que es cierto Que cuando ha llegado A los equipos Los ha movido Las cosas como son Chicos Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver Qué es lo que pasa Hay que dar el beneficio De la duda Sin ninguna duda Pero que yo voy a repetir Lo mismo Que es que Esto es muy fácil Yo no es decir Es que me gusta escriba Es que defiende No, sencillamente Tengo que decir cosas Seguramente lo contrario Que lo que penséis todos Si no Venimos Muy bien Ya está Y nos vamos a casa ¿Quién quiere empezar? Por favor Ha venido No, escucha No, empieza tú Así que te pueda meter A Aurelio Mientras que vas hablando Va No, yo en el tema arbitral Necesitas la carpeta O algo Esa que has traído ahí No Te traigo la pegatina Está simpático Aurelio Hoy me gusta Aurelio Hoy me gusta No dice nada El carnet Que lleva pegado ahí Ya, bueno Es que se es No, no pegado No va en el En el brochecito Pero ¿y por qué lo llevas por fuera? Pues para que no la pierda Para que sepa que es mía ¿Vale? Y si lo llevas por dentro No lo saben Igual la coge Aurelio Y como no lo sabe abrir O ponte el monobús Yo que sé Bueno, pues mira En hospita Don Alejandro Quintero González Del Colegio Andaluz Y bueno Poquitas cosas que decir Para este partido Alejandro Quintero Primo de Quinteros ¿Qué Quinteros? Ah, de nuestro No sé quién es tampoco ¿Te gusta también Quinteros? Dame datos de Quinteros Escucha, no Ya lo dije Que no me gustaba Bueno Pues va Seguimos Don Alejandro Nació un 3 de mayo de 1993 En Huelva Por lo tanto Tiene 29 añitos Recordemos que Como ya dijimos Que su progresión En el mundo del arbitraje Es meteórica Ya que inició su carrera arbitral Hace tan solo 10 años Es aquel árbitro que dijimos Que evitó 8 partidos En segunda B Y lo extendieron ¿Os acordáis? No No Escucha De 3 No nos acordamos Ninguno Vienes aquí a meter Pues nada Hasta los 19 años Estuvo jugando Las categorías inferiores Del recreativo de Huelva Donde llegó Hasta la categoría De juvenil ¿Era futbolista? Sí, futbolista Del recreativo de Huelva Con lo cual Buena noticia Muy buena noticia Lo más que luego El fútbol se convirtió En el fútbol del bar Y entonces ya es otra historia Sí, bueno Pitó el playoff Trascenso entre la Morevieta Y el Burgos Esta es su segunda temporada En segunda Y a fecha de hoy Ha pitado 28 partidos oficiales Con 8 victorias locales 11 empates Y 10 victorias visitantes Su estadística Pues muchas mejores Mejores números Que escriba Sí Bueno Su estadística tarjetera Es de 4,76 cartulones Por partido Arreal Zaragoza La he dirigido dos veces Una fue El pasado año Donde perdimos Te acordarás Eso sí Perdimos con el Tenerife 0-2 Un gol de Mollejo Me acuerdo ¿Te acuerdas? No tuvo nada que ver Ese partido El árbitro Pero escucha El pasado año Has dicho Se ha pasado la temporada Pasada la temporada Mollejo está jugando Tenerife Igual era este año Pero sería la pasada temporada Perdimos 0-2 Con el Tenerife Y la segunda Ha sido esta temporada Con la victoria De los Maños En el Ancho Carro Donde el Zaragoza Ha ganado por Un gol a dos Y los dos goles Le metió el Cholito Simeone ¿Te acuerdas que ganamos En Boscarrada? Pero ahí no es el Ancho Carro Perdón Es el Toralín El Toralín El Toralín ¿Has visto? ¿Has visto? Ay, me apoyito Ahí Está esperado Está muy bien Realmente justificada Que vienen por el Chão Dejarle primero a Carlos Sí, sí, sí Le ha dicho En Choc En Choc En Choc En Choc En Choc Bueno Al rival Al Diocesano Que luego habrá aquí El Maestro Pues evidentemente No le ha pitado Porque ¿Qué categoría juega El Diocesano? Segunda Red Que eso equivale A Antigua A Segunda B Segunda B Bueno, pues no le ha pitado Segunda B Que ahora ya Eso tampoco es el Friable Primera Red Es Segunda B No, pero tampoco es equiparable Porque había 17 grupos De Tercera División Que sigue habiendo Y ahora hay 5 grupos De Segunda Red ¿Y cuántos hay de Primera Red? ¿Tres? O sí, algo así Bueno, bueno Bueno, Segunda Red Del partido tenemos una buena noticia Que no va a haber VAR ¿Vale? Porque no va a haber conexión Con la ciudad de Juegos de las Rozas Porque la Copa del Rey Está en las últimas eliminatorias No hay VAR Con lo cual para mí Que no me gusta el VAR Fenomenal Y luego para terminar Una anécdota no muy agradable Con el 1 de Quintero La temporada pasada Abrió el Ibiza 2-Cartagena 1 Y el colegiado Abrió dos penaltis En contra del Cartagena Que ahora ha puesto La victoria del Ibiza Entonces el técnico visitante Luis Carrion Aseguró que le había dicho Os jodéis Entonces se llevó Se le abrió un expediente Al árbitro Y las grabaciones Del pinganillo Demostraron que no lo había dicho nunca Entonces el expediente Se cerró Y ahí quedó todo Pero eso ya venía precedido De que en un partido anterior Al Cartagena Le había sacado Nueve tarjetas amarillas Entonces ya venían picaditos Y con los dos penaltis Y no le abrió un expediente Al entrenador Al entrenador Después sí que creo Que le abrió un expediente Al final Si se demuestra Que no es cierto Entonces pues Poca cosa Y cedo la palabra Al maestro Que hoy ha venido Kul Laudén Por favor Solo hoy Bueno sí Generalmente viene bien El sábado Viene bien preparado Poco que decir Del Ios del Sano Poco que decir Voy a estar atento A ver si metes la pata Venga A ver si te vas a ver Toda todo el diocesano O sea Hombre yo soy colegial Soy colegial Entonces Bueno eres colegiado Bueno también Bueno pues nos inventamos A un equipo casi amateur Es decir Es decir Es un ¿Por qué me miras de reojo? Porque ha dicho amateur Voy a hablar con los ojos cerrados Para no herir susceptibilidades Bueno es un equipo fundado en 1965 Lo fundó el obispo Dependiente de un colegio diocesano Del colegio diocesano de Cáceres Por eso se llama el diocesano ¿Qué obispo? Pajón Pues lo he visto Ahora no te sé ¿En serio? ¿En serio? Escucha esto es un dos contra uno Sí Sí Pues lo voy a decir No 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 Pero sí ya lo miro yo ¿En el obispo? Sí lo fundó el obispo de Cáceres Bueno En principio era un equipo fundado Sobre todo al fútbol juvenil Un club A la cantera Y poco a poco Pues fue creciendo Por ahí pasó Manolo Sánchez El ex del Atlético de Madrid Manolo este de los años 80 Que fue Pichichi Pues empezó en el diocesano Porque además es de Cáceres Decir que en 2011 Se fusionó con el Ciudad de Cáceres Con otro club extinto Y entonces ocupó el sitio En regional preferente Ya en 2017 Arcendió a tercera división Y la última temporada Fue campeón de tercera división Y ascendió a segunda ref O sea este es su primer año Donde coincide con su rival Con el Bueno rival Tampoco es una No es una rivalidad Con el cacereño Que es el club Que todos conocemos de Cáceres Tradicionalmente Que juegan en el estadio De Cáceres Este equipo juega En los campos de la federación O sea juega con un campo Bastante normalillo Es un club muy orientado Yo he estado siguiendo Los últimos días Pues por un poco Es un club como muy orientado A la cantera Como muy orientado A los niños O sea no es Ahora pues Fíjate Tienen división de honor juvenil También Sí es un O sea Trabajan bien la cantera Y cuidan mucho Los detalles Tanto en sus redes sociales Como los niños A los niños Les prestan mucha atención La verdad que eso da gusto Quiero decir Que a mí me parece Que este club Pues ha cogido un equipo En preferente Ascendido a tercera división Y se ha encontrado ahora En segunda red Pero no parece que Manuel Llopis Manuel Llopis Fue el fundador obispo ¿No? Eso es Vale Venga pues me he acertado ¿De dónde era Manuel Llopis? Te lo miro Pues de Cáceres También Natural de Cáceres A lo que iba Entonces ¿Cómo te gusta que te interrumpa? Es un equipo de colegio Digamos Es un club de colegio Que se ha encontrado Con un equipo En tercera división O en regional preferente Vamos Las entradas se venden En el club En tiendas O sea hay que decir Que es como todo Muy amateur Como muy Como en el Zaragoza No escuchamos Por ejemplo Como puede ser aquí Agustinos Por ejemplo Sí Un Agustinos Un Santo Domingo de Silos En su momento Como todo muy caro Porque las entradas 20 pavos Bueno es una oportunidad Para ellos Para la Zaragoza Faltaría más Entonces es todo Como muy así Y bueno pues Para ellos es un premio Y bueno pues Que lo disfruten Desde luego Y que vaya mucha gente Y recauden dinero Que al final para el club Será un espaldarazo Ahora es lo que decía Juegan contra el Cacereño En la misma categoría El Cacereño juega En el estadio Príncipe Felipe Antes de que lo preguntes Y juegan en el grupo Hay una curiosidad Que me he encontrado Juegan en el grupo Con el Atlético B El Alcorcón B El Cacereño El Melilla Todos estos equipos De esta zona La gimnástica segoviana Y el El Atlético B Sí Donde jugaba Y ascendió Efectivamente Sí Mejor jugador de categoría Ese año Sí Pues en esa categoría Que están penúltimos Con 10 puntos Que es un equipo Recién ascendido Y que bueno Está jugando también El Cerdañola ¿Y eso? Lo cual no tiene mucho sentido Porque el Cerdañola Está en Cataluña ¿Por qué? Pues porque hubo unos Se recurrió A unos descensos Y unos ascensos Y al final Se incluyó Ahí Al Cerdañola Y entonces se ha tenido Que jugar en ese grupo Lo cual entiendo Que para el equipo Pues es un marrón Porque tener que ir A toda la zona Y económicamente ¿Y sabéis quién juega En el Cerdañola? Pues juega Un viejo conocido Casi Bruno Perone ¿Os acordáis De Bruno Perone? Central Central Que estuvo en el Real Estuvo aquí Seis meses o un año Sí Estuvo muy poquito Un central muy alto Pero también muy lento Y pues escucha Desde que se fue de aquí Está fincado en Barcelona Y ha jugado muchos clubes Jugó en el San Andreu Pues está en el Cerdañola Y bueno Pues decir Eso Espero que sea un éxito Y también pues bueno Desear que la verdad Es que el fin de semana Va a estar muy animado Porque tenemos Cinco equipos aragoneses Jugando Las Palmas O sea que juega Con el Las Palmas Que juega en Las Palmas Tenemos Juventud de Torremolinos Huesca Utebo Mérida Diez de San Ozaragoza Y el partido Un poco estrella Fuentes Osasuna Vamos a desear Muchas gracias ¿Vais con el Huesca? Bueno yo voy con todos Los equipos aragoneses Yo no No tengo mayores problemas Carlos Es Steven Seagal ¿No? Steven Seagal Porque dice Sí Te lo he echado para atrás Sí Lo que tú quieras decir No no Si las eliminatorias Pues eso Por lo menos ¿Quién arbitra El equipo Del partido del Teruel? ¿Quién la arbitra? Pues no tengo ni idea No debo por qué saberlo Yo Me enfoco a Real Zaragoza Además interesante Porque tanto el partido Del Fuentes Como Te lo puedo mirar también El partido No lo digas en la carta Sí El partido del Fuentes Se va a ver en Movistar Y creo que el resto Se va a ver en Aragón Televisión Todos Se ven todos Incluso se va a simultanear El Zaragoza y el Huesca Que juegan a la misma hora O sea va a estar súper interesante Porque luego Luego el Utebo No digo solamente El Teruel luego juega a las 4 y media Y el Utebo a las 6 O sea se va a poder simultanear todo Todos Salvo el Utebo Que es por streaming Se ven todos Eso es El Utebo es por streaming Se escuchan todos en Euro FM Correcto Euro FM La Aragonesa Eso es O Anderagón Correcto ¿Dónde mejor? En ningún sitio Bueno estoy vací en el bar Escuchando evidentemente ¿Moleno qué? Bueno nos han ¿Va a jugar? ¿Crees que va a jugar Quinteros? Pero si es que tampoco sabemos Que no sabemos cómo juega el diocesano No nos podemos adaptar al juego del diocesano No sabemos cómo juega Aurelio no nos ha dicho Si juegan alante Juegas contra un equipo Que lo ha descrito Aurelio Y después bueno Más o menos sabrá Y dices bueno No es un equipo decirte A priori Mira no me gusta el portero ¿Ratón? ¿Lo conoces? No el del diocesano De los pocos vídeos que he visto No me ha gustado Ah te has puesto vídeos del diocesano Hay vídeos en Youtube del diocesano Pero cómo no ha venido cabreado Si es que ve cada cosa Si es que aludino La primera vez que le oigo a Aurelio Decir no me gusta el portero No he hablado de muchos porteros Que no me gustan Sí correcto El de Leganes por ejemplo Hablando de porteros ¿Ratón o Rebollo? Bueno es que a Rebollo no lo hemos visto No puedo opinar ¿Confías en Ratón? A ver yo en Ratón Me da la sensación De que es un ciclo Que está terminando En el Real Zaragoza ¿Te da miedo? No Miedo no es que No hablo del partido del diocesano Hablo de lo que Tarde en recuperarse Cristian Que bueno se habla hasta Después de Navidad incluso Bueno pero es que yo creo Que el entrenador decidirá Tendrá que haber entrenado A los dos ¿Te da miedo? ¿Puede jugar? Si se queda Ratón ¿Puede jugar Rebollo? Sí Para quedarse en el primer equipo Sí Claro Igual sería una buena fórmula Igual sería una buena fórmula Pero escucha que Cristian Hasta después de Navidad No va a estar Claro Es que ya no es decir Por un partido No 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 es por un partido Es que si el míster no confía en Ratón O le parece que Rebollo es mejor Es que Él dijo que va a jugar Igual Bueno pero vamos a ver Yo le entendí que hablo Que dijo va a jugar Ratón Dijo que le gusta Que no había A ver Le preguntan por la baja de Cristian Y él dice Tenemos a Álvaro Dice tenemos a Álvaro Efectivamente Claro ¿Qué va a decir? Que va a decir Sí tenemos a Rebollo Hostia no No Claro Entonces que dice él Sí tenemos a Álvaro Vamos a ver Yo creo que Si lo puedo definir como un Problema lo que tiene ahora mismo El míster Sobre todo por la baja de Cristian Que estaba siendo de lo mejor Esta temporada Por supuesto Pero también es cierto Que tampoco tendría mucho sentido Que tengas un portero suplente Condenado siempre Y que juegues contra el diocesano Y que jugará Cristiano Aunque estuviera bien No tendría sentido Pero en ese caso Claro Pero que yo No El problema no va a ser el diocesano Claro Si es que yo no hablo de diocesano Yo hablo de El malo Y hasta después de Navidad Pero se puede dar la posibilidad De que se lesionara a Ratón Y tuviera que jugar Rebollo Con lo cual tampoco volvería al filiano Entonces ahí ya lo tendríamos Tendríamos los tres Es cuestión de que el míster Si A ver Yo creo que aquí todos si decimos Ratón o Rebollo Sin ver a Rebollo Diríamos a lo mejor 50% cada uno Yo es que a Rebollo No lo he visto Sin verlo Yo lo vi en Tarragona Y tampoco Correcto Un portero correcto Entonces claro El míster lo va a ver Pero bueno Si es que son muchas zorradas Sin Cristian El filial Pues si tiene que subir Pues suba Que para eso vino Yo estoy seguro Que Rebollo no vino para quedarse en el filial Claro Digo que el filial Tiene bastantes porterías a cero Con lo cual también El chaval está jugando bien ¿No? Claro Hombre Y seguro que de Rebollo Tienen registros Porque está jugando con el filial Y luego hay otra cosa Rebollo está jugando Ratón no Eso es Entonces tienes la continuidad De que tú ya estás compitiendo Estás jugando Pues bueno Yo entiendo que dices Bueno pues entonces Que salga El que viene jugando Es que Ratón Hace cuanto que lo juega Uff Bueno Esto te lo dirá El domingo Porque el domingo Yo entiendo Que el entrenador Tomará una decisión Ya con vistas a eso ¿Crees que va a hacer ¿Crees que va a hacer Pruebas De su posible Equipo titular Contra el diocesano? No No lo creo Yo creo que Escuchad Yo creo que jugará Quinteros Yo creo que no El Luna Pape Nieto A Luna me gustaría verlo Como lo sacó Cárcelo No me gustaría verlo de lateral Fíjate Me gustaría verlo arriba ¿De delante o centro? No De extremo Es que lo sacó de extremo A Nieto A Luna A Luna Lo sacó de extremo Y no lo hizo nada mal El chaval Hoy en rueda de prensa Lo ha dicho el chaval Dice mi posición es el lateral Pero me adaptó Lo que diga el míster Y he jugado en esa posición Es que el más pequeño Jugaba de extremo El hermano Lo retrasaron al lateral Que es donde estaba jugando Pero que tiene el concepto de extremo Y cuando salió en la Romareda Que debutó el chaval Escuchad Que salió delante Que no salió de lateral atrás Y lo hizo muy bien De hecho hubo un balón que puso fenomenal O sea te digo En primera temporada Tenía muchísima llegada Me acuerdo Por ejemplo en Tarragona Que falló dos goles Que luego estuve hablando yo con él Y dice Te has podido poner pichichi del torneo Y tenía una llegada brutal O sea que Tú hablas mucho con la gente ¿No? Sí ¿Con quién has estado hablando estos días? ¿Con quién a qué te refieres? Con la ley de la carpeta Ah de la carpeta Sí bueno Ayer estuve en una charla muy Que te dije que no preguntase nadie Y tú preguntaste ¿no? ¿El qué? Sí yo le hice una pregunta La verdad ¿Quién le preguntaste? Lo primero ¿a quién? Pues a quién A Medina Cantalejo ¿A qué quién es? ¿Cómo que quién es? No te hagas el loco Medina Cantalejo Es el presidente del colegio de árbitros Y ayer dio una charla aquí en Zaragoza A la cual me invitaron Y la verdad que estuvo muy amena Y me gustó ¿A qué le preguntaste? Acerca del bar Que qué le parecía al bar Que sí que él creía que tenía margen de mejora Y que quitaría del bar Y que podría Y dijo que las tapas buenas Y la cerveza es caliente No Dijo eso Pues que tenía mucho margen de mejora Y que le gustaría Pues cambiar alguna cosa Alguna norma Y incrementar otras Y que Nos dijo Nos comentó Que se estaba dando cuenta De que los árbitros en el campo Estaban cometiendo muchos errores Y entonces Pues que eso lo quería erradicar Porque el bar estaba corriendo muchas jugadas Y que eran jugadas De 7 a 9 Cada jornada Y eso lo tenían que erradicar Están dando toques a los árbitros de campo Para que se pongan las pilas Pues no deberían tratar de corregir Precisamente lo contrario O sea que los árbitros se equivoquen Bueno Ojalá Que se equivoque el bar Pero que se equivoque el bar Es lo que no tiene tanta justificación Está mirando todo Está mirando todo Está en todas partes Lo está mirando Lo está mirando Lo está mirando Ya se nos acaba el tiempo ya Si quieres seguir metiéndole Nos tomamos una cervecita por ahí Eso por supuesto No pasa nada Venga Mojate A ver cualquier cosa que no sea Paso del Zaragoza Es un auténtico fracaso Con lo cual Es un resultado Como toda la vida Que no quiero decir el resultado Llevas tiempo sin venir Yo lo entiendo Pero vamos acuérdate A ver Llevo tres semanas seguidas No me toques los Wells Escucha De 15 jornadas 3 No está nada mal Venga No pues 0-2 1-1 1-3 1-4 0-3 Evidentemente ninguno Decimos que podamos Ni empatar Evidentemente ¿Sería un fracaso empatar? Para el míster No yo tampoco Lo que le acaba de llegar Este hombre No se le puede hablar De fracaso Cuando lleva Y empezó Empezó con Copa del Rey Y te voy a empezar Igual ya verás Perfecto Pues Este es un partido De jugadores No es un partido De entrenador Mira lo que te digo Es un partido de jugadores Si pero yo creo Que va a poner futbolistas Que no están teniendo minutos Es un partido de futbolistas Clarísimo Es la verdad Que demuestren Si vale o no lo vale ¿Y Naranjo Se lo llevará? Entiendo que sí Entiendo que sí Escucha Es igual deja pape A ustedes muchas gracias A todos ustedes Señoras y señores Nos vamos Volveremos el domingo Para la transmisión del partido El domingo a las 12 Pues a las 11 y media Que pronto Madre de Dios Estaremos aquí Que tengan una fantástica noche Y un fantástico fin de semana Y yo para realzar algo de siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video